Saludos amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast del nuevo diario. En el día de hoy vamos a tener una interesante entrevista con el presidente del equipo de los Leones del Escogido, José Miguel Bonetti, continuando con esta serie de entrevistas a los presidentes de los equipos de béisbol invernal de la República Dominicana. Como de costumbre, nos acompaña nuestro señor director, don Percio Maldonado Sánchez. Hoy tenemos a nuestro jefe de redacción, Luis Brito Jerez, Joel Sardá, quien es el encargado de redes sociales del nuevo diario, y un servidor, Rafael Zapata. Bienvenido, José Miguel. Gracias, gracias. Un placer estar por aquí. Y te voy a hacer una historia de lo que dijiste ahora mismo. Yo no soy presidente, y te voy a explicar por qué. Porque nosotros cuando entramos al escogido éramos realmente tres familias, y lo que definimos fue que para asuntos institucionales íbamos siempre a tener una persona, un presidente que iba a rotar cada tres años. Entonces, hemos ido rotando, y yo arranqué como vicepresidente ejecutivo, como al noveno año, al noveno año, nos tocó la presidencia a nosotros, y yo asumí la presidencia. Pero entonces tuve que renunciar a la vicepresidencia ejecutiva para ser presidente por tres años. Luego de ahí, entregué la presidencia, y me quedé sin título. Entonces, realmente, aunque la mayor parte de lo que son las cosas de operaciones de béisbol y demás reportan a mí, a mí me preguntan, ¿cuál es tu título? Y yo digo, bueno, el único título que yo tengo es director de la junta directiva. Miembro, miembro del consejo. Pero yo digo, póngame director, para que no... Exacto. Entonces, realmente, el presidente de nosotros ya, este va a ser su último año, es Luis Manuel Bonetti, y entonces ya el año que viene... Que es el tío. Sí, que es mi tío. El año que viene, le toca de nuevo a la familia Narri, que entonces será, supongo que Eduardo, porque ya Marcial lo fue... Pudiéramos decir que usted viene siendo como el ejecutivo del equipo. Yo soy el... Sí, la forma en que trabajamos es que, por ejemplo, Eduardo maneja todo lo que es la parte comercial, mercadeo, demás, y yo me ocupo de todo lo que es la parte de béisbol y ya operaciones del estadio y demás. Entonces, nos tenemos dividido así bastante bien y... Yo creo que usted nos hace una historia interesante porque nos menciona tres familias que le dieron un perfil distinto al equipo, al escogido, sobre todo desde el punto de vista económico y, digamos, y gerencial, porque le imponen un perfil gerencial empresarial que le viene de la parte empresarial. O sea, pudiéramos decir que el escogido como los Yankees de Nueva York, aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, y tenemos el gerente general de nosotros, el coach de los Yankees, y entrenamos este año en la facilidad de los Yankees. Pero los Yankees, los Yankees son los Yankees. O sea, la verdad es que ahora que fue el primer año... Pero un poco el paralelo lo hago, en el sentido de que a los Yankees se les asume que es uno de los equipos de mayor presupuesto, sin embargo, no siempre le va bien. ¿Se ha dado eso con el escogido o esa es una tarea por cumplir aquí con ustedes? No, fíjate, yo creo que nosotros, pues obviamente los primeros años tuvimos muchísimo éxito. Yo no creo que el éxito... Hoy en día ya hay demasiado talento en el béisbol real y efectivamente lo más importante para el éxito, fuera de este año que fue el primer año de la Agencia Libre, que si quiere hablamos de eso un poquito más allá. Pero el gran éxito que tienen los equipos, y por eso tú ves que los campeonatos están saltando de un equipo al otro, es que también a ti te va en el draft de novato. A los muchachos lo firman para Grandes Ligas, a los 16, el 2 de julio tiene que tener 16 años, y ahí te firman. Entonces, cuando tú llegas, no puedo equivocar, pero creo que es a clase A baja o media, ahí esos peloteros están disponibles para ser drafteados por los equipos de la liga. Y todos los años hay alrededor de 100, un poco menos, a veces un poco menos, a veces un poco más, 100 peloteros, que ahí es donde uno tiene que el equipo de operaciones tuyo tiene que hacer su trabajo. Y tú tienes que escautear esos 100 peloteros, pues es un número firme, y ahí tú los escoges. En los equipos que tradicionalmente draftean bien, pues tienen ya un periodo de 4 o 5 años, donde esos jugadores van a poder participar libremente, y donde esos jugadores van a poder aportar, y demás. Y yo creo que eso, el gran cambio que ha habido en la liga es ese. Y esos muchachos, los primeros años, son tuyos. O sea, tú tienes los derechos de esos jugadores, y ahí no es un tema de dinero, ahí es un tema de que tú hayas escogido correctamente. En el caso de nosotros, nosotros hemos escogido tan bien que los muchachos se han desarrollado demasiado rápido. Nosotros obviamente escogimos a Devers, a Rafael Devers, que jugó uno o dos años con nosotros, y después fue para la grande liga, firmó un contrato, y ya no va a venir para acá. A Vladimir también lo escogimos. Vladimir Guerrero vino, jugó dos años con nosotros, y también firmó. O sea que, en el fondo, el que mejor draftea no siempre es el que mejor le va, porque los jugadores desarrollan muy rápido, pero la esencia del éxito, previo a, digamos, este año, era el draft. Bueno, Andy, por cierto, a partir de la existencia o del nacimiento mismo de los leones del escogido, ¿cuál considera usted ha sido la mejor época, la mejor etapa del equipo? No solamente a nivel de corona, sino también a nivel de rentabilidad, porque ya todos sabemos que es un negocio. Mira, yo creo que el escogido en los años 80 y demás, pues tuvieron una época de mucho triunfo, que ganaron muchas coronas. La parte económica de ese momento, probablemente fue buena, porque en ese momento la vida era mucho más sencilla. Y los equipos eran diferentes también. Sí, y eran diferentes. No obstante, los años que nosotros llevamos aquí, que ya este va a ser el año 15, creo que. Entraron como en el 2006, 2007. Sí, en el 2007 entramos, o sea que este va a ser como en... 2007 al 20, ¿cuántos son? 13 años. 13, 13 años, más 3, 16 años. Sí, son 3, sí, son 12, este va a ser el quinceavo año, porque son, como hablaba de lo de los presidentes, ya han habido cuatro ciclos de presidentes, este es el quinto y este se cumplieron, o sea que este va a ser el quinto año, el quinceavo año. Nosotros realmente, y ustedes lo decían, cuando nosotros entramos al escogido, nosotros éramos, todos somos gente de negocio, y yo creo que la idea y de manejo de empresa, y de manejo de recursos humanos y demás. Y yo creo que eso, pues, muchas de esas cosas que nosotros aplicamos en nuestras empresas, nosotros las aplicamos al manejo del equipo. Bueno, quizás sin ir no tan lejos como Brito aspiraba, a comparar, digamos, las épocas. Estos 15 años de experiencia de ustedes, ¿qué tan sostenible ha sido el equipo para proyectar, de alguna manera, qué tan sostenible puede ser la actividad? Sí, el equipo se ha sostenido, real y efectivamente en los 15 años, hay años que ganamos, hay años que perdemos, pero el efecto neto ha sido positivo. Emocionalmente, y a nivel de demás, pues no, porque las altas y las bajas la determinan todos, pero yo creo que el vehículo... Pero no se puede decir que es un barril sin fondo. No, 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 bajo ninguna circunstancia. O sea, yo creo que, ojo, yo te segmentaría eso a los equipos de la capital, te diría, incluiría Santiago, pero los tres equipos grandes, como le dicen, los tres equipos pequeños que tienen infraestructuras. Lo que te hace grande o pequeño no es nada, es la infraestructura que tú tienes, tanto el San Francisco, como la Romana, como San Pedro, pues tienen infraestructuras mucho más pequeñas, tienen un poder, el pueblo de ellos tiene un poder adquisitivo menor. El mercado es menor. Y por ende, ahí no es que es un barril sin fondo. El mercado de público y el mercado de inversionista publicitario también. Ahora bien, la suerte que ha tenido esta liga es que esos tres equipos, pues los dueños de esos equipos son personas que están muy relacionadas con la actividad económica de ese pueblo. O sea, en el caso de la Romana, tú tienes a la familia Efe de Iglesias, en el caso de San Pedro, perdón. En el caso de Romana, tú tienes a Centrar Romana, y en el caso de San Francisco, tú tienes a familia Efe, que verdaderamente ellos manejan una actividad económica en ese pueblo, y realmente para ellos, el mantener a ese equipo es un aporte, digamos, social. Hablaba del draft ahora, y decía, bueno, y la mecánica, tengo entendido que tienen, que el equipo que queda en la peor posición comienza a rar. Pero ahora, para este año, se ha introducido la agencia libre, lo que de alguna manera implicará un incremento en la inversión que hay que hacer en los equipos, porque los peloteros comienzan a estar en un mercado disponibles a la oferta y demanda. Eso hay que suponer que va a incrementar los costos operativos de los equipos. Sí, totalmente, va a aumentar. Mirando eso, se plantea uno, bueno, cómo compensar ese ingreso que hay que invertir más, y uno piensa, bueno, se necesitaría más publicidad, se necesitaría más público que vengan al estadio, reinventarnos en términos de buscar otras fuentes de ingreso. Entonces, se ha hablado de la posibilidad de que los equipos se sienten a mercadear de manera conjunta la temporada. ¿Cuáles pueden ser los escollos? ¿Cuáles pueden ser los inconvenientes? Sé que los equipos grandes se resisten a veces más a participarlo, pero Major League Babers tiene alguna experiencia que pudiera servir de modelo para el caso dominicano. Sí, y eso es un tema que hemos hablado mucho. Yo creo que dentro de la gestión de Don Vitelio, que tengo que darle su mérito, cada año damos un paso más adelante a lo que es el mercadeo y la comercialización conjunta. O sea, lo estamos viendo con los esfuerzos que se están haciendo con la serie del Caribe, que son unidas. Lo estamos viendo con los esfuerzos que se están haciendo con el streaming, que tenemos el acuerdo con MLB TV para eso. Lo estamos viendo con diferentes acuerdos que se hacen como liga. Como, por ejemplo, el acuerdo que se hizo con el Banco de Reserva, que fue un acuerdo multianual, pero fue lo que nos permitió poder jugar el año de la pandemia. El año de la pandemia. O sea, estamos trabajando y estamos dando pasos, pero todavía hay mucho que hacer. O sea, el merchandising de los equipos, las gorras, las camisetas, la demás. Eso cada equipo lo está haciendo por su lado y tú te das cuenta de que no estamos juntos. Porque tú ves algunos que están muy bien, otros que no están muy bien y otros que tienen oportunidades. Hay un tema de la experiencia del fanático en general. Eso para nosotros... La misma boletería, por ejemplo. Sí, bueno. Tú estás dispuesto a irte al mercado negro. Hay un tema que usted puso exacto en el tapete. Sí, porque fíjate, irrelevantemente a quién gana el terreno de juego. Y irrelevantemente si tú eres escogidita, o tú eres liceíta, o tú eres aguilucho, lo que sea. Lo que nosotros todos tenemos que trabajar, como liga y como hombres de negocio, que son todos los que están en esto, es que, como decíamos ahorita, que la liga crezca, que el apetito para ver béisbol, que el apetito para ir al estadio, que las conversaciones sobre quién ganó, quién perdió, que si viste esto, que siga creciendo. En el momento que no lo hagamos, entonces ya ahí empieza... Como diría un amigo mío, que en los bares se hable de eso. Que en los bares se hable de eso. Que ese sea entre octubre y febrero, que ese sea el tema. Entonces cuando ocurren cosas donde el fanático sale perjudicado, eso no tiene que ver con que si yo soy enemigo del otro equipo o no. Es que estás afectando lo que es el crecimiento de esa fanaticada global de la liga. Entonces por eso no vemos con buenos ojos cuando ese tipo de cosas ocurren. Y esas son cosas que tienen que solucionarse. Que hoy le puede estar aplazando un equipo, mañana me puede estar pasando a mí y a mí que me llamen la atención por esa cosa que yo pudiera estar haciendo. Porque al final la meta nuestra, fuera del terreno de juego, es captar la mayor cantidad de fanáticos tanto aquí como en el exterior. Parecería, José Miguel, que para lograr ese objetivo de polarizar esas conversaciones en bares y en lugares, se necesita una mayor competitividad. Es decir, que los equipos... Es decir, que el enfrentamiento no sea entre el tradicional Águilas Ibaeña, Liseis de Santo Domingo, sino que haya mayor competencia entre los equipos. Sí, y eso más o menos se ha logrado. O sea, en los últimos... Yo no tengo la cifra, pero si tú con los últimos 10 campeonatos, todos los equipos han ganado un campeonato. Los últimos 6, 1-1-1. O sea, los últimos 6 campeonatos se lo han dividido. Sí, para que yo arranqué el círculo. Sí, en el 16. Esa es, arrancó el círculo. Pero no, pero... Pero obviamente eso tiene que consolidarse en el tiempo. Así es. Y no haber ganado una, sino que haya esa... Y no olvidemos algo. O sea, al final, cualquier liga, cualquier deporte, sea béisbol, 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 tenis, lo que sea, tiene un elemento de las figuras. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos cierta incertidumbre con talento que quizá no le den permiso, le dan permiso, pero sí tenemos muchos talentos que son natos de nuestros equipos que vienen todos los años. Todos los equipos tienen gente que siempre viene. Y eso son la gente que tienen que ayudarnos a mercadear esto porque son la gente que tienen que crecer y que la gente... O sea, uno va a ver un... Cuando uno va a un torneo de tenis, no es lo mismo que juegue Nadal contra Jockey que jueguen dos tipos que tú no conoces. Lo mismo pasa aquí. Entonces, esa parte... Y yo siento que eso se ha estado trabajando. Yo creo que el mercadeo de los jugadores, tímidamente, pero se está trabajando. Y yo creo que eso nosotros tenemos que... Son de las cosas que tenemos oportunidad de seguir mejorando. O sea, Miguel, cuando ustedes... Perdón, Brito. Cuando ustedes asumieron el equipo, estaba en una... en una... crisis, ¿verdad? De victorias, podemos llamarle. O sea, desde el 1990, el escogido no ganaba una corona. Sin embargo, ustedes de inmediato le inyectaron los recursos suficientes al equipo y en un periodo corto ganaron cuatro campeonatos de inmediato. ¿En qué se concentraron ustedes para lograr revertir y dejar atrás todos esos años que tenían los fanáticos sufriendo? Vamos a la racha. Sí, mira, yo creo que en ese sentido nosotros llegamos y pusimos un poco de orden a la casa, establecimos una cultura de entrega, una cultura de pasión hacia el uniforme que tú tenías puesto. Tuvimos suerte en el sentido de que muchos de los jugadores jóvenes pues realmente respondieron bien y un elemento que ya es tema de béisbol pero los importados nosotros las reglas de la liga permiten que tú traigas 10 importados que le dicen refuerzo pero ya hoy en día son importados porque los jugadores de aquí son igual de buenos o sea la palabra refuerzo implica que tú estás trayendo pero si tú tienes un vacío en tu equipo tú traeslo entonces ¿qué pasa? De los días que tú traes y ustedes lo ven o sea no todos son buenos o sea tú tienes que verdaderamente y ahí volvemos a lo que yo hablaba ahorita de lo que es la administración del equipo de operación y demás tienen que tener buen ojo y nosotros realmente dentro de lo que fue esa gerencia de Moisés Alou pues verdaderamente la pegábamos casi toda y tú dirás bueno eso es conocimiento eso es sabiduría sí pero al mismo tiempo es un elemento también de no quiero decir suerte pero sí de suerte en ese sentido dice alguien que tiene la suerte pero mientras más trabaja más suerte tiene ah no claro y yo creo que en esto hay que estar trabajando el tú seleccionas llenar un plantel de 50 60 jugadores alguien tiene que investigar tiene que irlo a ver tiene que establecer una relación con ellos o sea es un trabajo complicado el de operación de B-Gol no es algo tan sencillo como como buscar todo en internet nada más y eso te lo va antes de que avancemos en la conversación con otros temas hablábamos hace un momento sobre el tema de la boletería que está en boca usted como miembro de un equipo verdad de la pelota dominicana sabe que hay un tema de problemas con algunas de las ventas de boletas que se hacen anualmente recientemente usted tronó en torno a esto y emitió una opinión suya un chiste que tiene algo que pasa que no es porque tiran chistes entonces se han sentado sí pero los chistes a veces dicen que los chistes tienen mitad mentira y mitad verdad entonces se han sentado ambas directivas o la liga en conjunto para tratar ese tema de la boletería del mercado negro de por qué no están a tiempo de qué sucede de por qué no se implementan tal o cual sistema para la venta y que los fanáticos queden a gusto bueno casualmente anoche yo hablé con 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 Don Vitellio porque no es la primera vez que pasa lo que lo que está pasando entonces ya eso está en manos de Don Vitellio él él tiene que tomar una acción en ese sentido y fíjate tú algo lo del mercado negro es una directa correlación a la habilidad de tú poder tener acceso a tu ticket por internet claro si tú si tú todo lo puedes manejar por aquí pudiera haber un mercado negro pero por ejemplo los los equipos que se manejan con con electrónicamente con web a ticket digamos óyeme tú no necesitas ya entradas ya tú tienes un QR code que cuando tú llegas al estadio te lo hacen así al menos que yo venda el celular pudiera traspasarle eso a alguien pero no va a haber alguien en la calle que va a tener 20 QR codes y entonces tú un tigre de la calle no le va a decidir que mira te voy a dar mi celular para que me mande el tigre o sea tú no quieres que ese tipo tenga tu celular se hace compleja la opresión sí ahí en Estados Unidos se crean mercados formales de mercado negro donde el fanático entra a la página a una página y tú pones tu tigre a la venta que hay stock hay yo puedo tenerla y sé que no voy a ir entonces yo la pongo en venta claro pero eso ya pero ya ahí tú tienes oferta y demanda o sea si tú pones si estamos sentados al lado y tú pones el tuyo a un precio y yo pongo el mi otro precio cuando alguien entra va a tomar una decisión es como una subasta es como una subasta entonces pero eso para lograr eso que eso es un camino que se pudiera llegar y estamos nosotros tratando de llegar a eso los equipos que estamos ya digitalizados tú tienes que estar digitalizado yo sé que hay gente que le gusta todavía su ticket físico nosotros tenemos la habilidad de que tú tengas tu ticket físico pero real y efectivamente nosotros lo que proponemos es que tú no tengas tu ticket físico que tú tengas o un carnet o que tú tengas todo por tu celular que tú te abones incluso en grandes ligas tú no ves eso de ticket físico eso te ha llamado a desaparecer a mí me pone muchísimo estrés porque digo me voy a quedar sin pila no voy a poder entrar y siempre estoy con el celular pendiente de eso pero la realidad es que es el futuro entonces el mercado negro tú lo resuelves a medida de que la gente la venta de tickets se digitalice completamente y ya no es un mercado paralelo de venta de tickets dice usted ese es el futuro ese es el presente esa sería la solución definitiva para el tema del mercado negro el tema de lo que está pasando bueno es la solución no solo del mercado negro es la solución para que el público tenga acceso a una boletería de manera regular y con eso porque lo que pasa hoy es que el mercado negro va a boletería y compra qué sé yo 100 tickets y entonces se sienta ahí y te empieza a vender el ticket pero te vende el ticket físico en el momento que tú elimines el ticket físico tú elimines el mercado obviamente habrá gente que se abonará muchísimo y tendrá muchísimo abono pero tiene que vender quizás algunos de los que están organizados en el mercado negro compran digital y la ponen en su pasta en su página abren su página pero ya es oferta y demanda si ellos te ponen el ticket a un precio tú vas a tener alguien al lado que probablemente lo está vendiendo más barato ellos te ponen el ticket físico a 700 pesos que es lo que vale normalmente por así decirlo pero cuando vas a la fila en el play el día del juego te lo quieren vender en 2.500 3.000 pesos y más de ahí dependiendo del juego que sea o la serie ese es complejo porque generalmente la gente acude al mercado negro porque ya boletería de los equipos agotó exacto sí ¿qué cuesta una entrada regular en el play por ejemplo sé que me imagino que es por ciclo ¿verdad? cuando se está en el inicio después entramos ya en la etapa sí en el rock y en la final normalmente son ligeramente y también donde tú te sientes entonces ¿dónde está el problema? que aquí tenemos la cultura de que por ejemplo el Bleacher está desprestigiado la gente cuando tú le dices mira te voy a regalar unos tickets pero son en Bleacher no, no, no quédate con eso yo no voy ¿por qué a la gente no le gusta? yo no sé quizá por el nombre que dicen Bleacher y uno imagina lo que era el Bleacher para allá atrás pero si tú vas a Yankee Stadium como estaba yo recordando el otro día que a mí me regalaron unos tickets no en Bleacher en el último piso del Rayfield para un juego de estrellas hace como 10, 12 años yo fui con mi ticket feliz de la vida y me senté en el último asiento ahí en Yankee Stadium eso aquí tú le das a alguien un tigre mira aquí hay unos Bleacher y tú sales por ahí y te acaban y te dicen pero ¿y cómo este tigre me dio Bleacher? ¿por qué no me das palco A? entonces al final y le digo algo los Bleacher del Estadio Quiqueya porque literalmente yo me he sentado para entender óyeme el juego se ve mejor yo no he caído pero yo por televisión veo que de ahí se hace una buena panorámica claro que sí en el área de la visual del juego desde digamos lo que los laterales es muy buena pero tiene que ver más yo diría que casi una clasificación social lo que se hace con el Bleacher sí pero eso es una cultura que te tengo que romper lo han marginado pero igualmente el juego se aprecia bien yo mismo me he sentado en Bleacher quizás más que Bleacher es segmentado las secciones del estadio y tú vende por secciones no y ahí también tenemos que trabajar en por ejemplo en la área de comida de las áreas laterales a veces están cerradas en su mayoría las condiciones no están tan bien ahí tenemos nosotros que hace un trabajo de también acondicionar y darle algo de de un lavado de cara a toda esa área para que tú te sientes ahí tú te sientas que tú estás y ahí entramos también la parte de una vez algo que se ha hablado sobre las condiciones de los estadios e incluso del entorno a veces hace poco atractiva acudir en eso de real y efectivamente el presidente Abinader pues ha tenido como prioridad porque me lo ha comentado el tema de buscar la forma de poder tener un estadio nuevo en la capital igualmente yo te diría que habría que hacer un plan a 5, 6, 7 años 10 años para decir de que todos los puntos donde haya béisbol tengan un estadio nuevo porque en el fondo tú haces un estadio nuevo en la capital pero deja San Francisco igual o deja San Pedro igual y deja la Romana igual y entramos en lo mismo en la Liga de México de invierno se dedicaron y fueron igual un proyecto como de 10 años y le hicieron estadio nuevo a cada uno de los 8 equipos o 10 equipos pero le hicieron estadio nuevo a todo el mundo oye y la Liga de México está con una popularidad mayor que nunca incluso de todas las ligas del Caribe es la liga que está es verdad que tiene mucho más gente y demás pero el tú poder ir a una instalación que no tiene que ser nueva pero una instalación que verdaderamente tenga los servicios se pudiera incluso hacer nueva con la modalidad que está ahora muy de boga aquí en el país con el fideicomiso ahí pudiera entrar el famoso concepto de la alianza público-privada sí, sí, sí eso es un negocio rentable ya está probado con un negocio rentable yo sé de fuentes seguras que hay un grupo que está evaluando eso lo que pasa es que lo que antes se hacía rápido ahora toma un poquito más de evaluación aparentemente hay un tema de gestión también sobre esos estadios en el sentido de que prestan o alquilan esos estadios para eventos que no son propios del BASO bueno y por ejemplo tú reparas el estadio Quisqueya para decir de alguna manera eso tiene un sistema de filtración que se hace pero de pronto hay un tipo que mete un camión a llevar una tarima y entonces revienta todo eso ahí abajo eso no se ve pero cuando llueve entonces hay una dificultad para la situación pero eso tiene un razonamiento que no es bueno pero lo tiene hace bueno hace 15 años se creó por lo menos en la parte del estadio Quisqueya y aplica en todo un patronato compuesto por la liga por el liceo y por el escogido por la federación de peloteros no por el el ministro de deporte la federación de bezo y el comisionado comisionado y entonces ese ese patronato es que tiene que gestionar el cuido del estadio Quisqueya lo que pasa en la práctica no no eso es lo que pasa lo que pasa es que en la práctica anterior el gobierno le daba muchísimo dinero a los estadios para mantenerlo desde hace 15 años para acá los aportes que ha hecho el gobierno cuando tuvimos el fuego en un momento determinado hubo otro año que se arregló toda la parte de lo que le dicen el VIP eso se arregló también hace como 8 años pero fuera de eso ninguno al menos de que sea una reparación importante porque se esté cayendo o porque no haya luz algo circunstancial o específico entonces realmente el mantenimiento anual del estadio lo tienen que pagar los equipos lo mismo pasa con las romanas aunque el play de las romanas es propio de ellos pero lo mismo pasa en San Pedro lo mismo pasa en Santiago y lo mismo pasa en San Francisco entonces que pasa estos patronatos para decirle así de la única forma que tienen ingresos porque durante la temporada no tienen ingresos todos los ingresos le van al liceo y todos los ingresos lo van al recogido el patronato no tiene ingresos es que en la temporada muerta los rentan los rentan pero tu renta para una actividad que no es propia del deporte entonces tu daño lo que has reparado si lo que pasa es que por ejemplo eso se han habido malas experiencias pero también han habido muchas buenas o sea yo creo que ya hay uno aprendido a quien se le puede alquilar y quien no ya incluso hay pisos que tu pones arriba de la grana y tu lo estableces han habido malas experiencias yo no lo niego que si las han habido pero en los últimos años las experiencias han sido relativamente favorables incluso hubieron años que tuvimos malas experiencias porque los arrendábamos durante la misma temporada entre varios días que pudiéramos tener libre eso se paró ya esa práctica entonces pero la razón por la cual ocurren esas cosas un país con tanta cultura béisbolera lo lógico es que tenga una dinámica de béisbol donde esos estadios lo que tengan es mucha actividad de pelota si lo que pasa es que comercialmente hablando fuera del idón y fuera de juegos de grandes ligas como tuvimos el año de la pandemia y como volveremos a tener ahora este año después hay un poco otros juegos que tu puedes poner que verdaderamente eso te va a llenar el play o sea ahí hay el estadio o el nuevo estadio que pudiera haber tiene que estar condicionado para recibir cosas de fútbol para recibir diferentes eventos sin causarle daño al terreno y a las instalaciones pero tiene que poder movilizarse durante el año completo en actividades más allá de béisbol en Estados Unidos los estadios que están ahí hacen conciertos hacen cuestiones hasta de camiones rodeo hacen de todo lo que pasa es que tú tienes que estar preparado y tienes que haber un respeto al activo que tú estás utilizando y eso yo creo que vamos a llegar ahí y vamos a llegar ahí más rápido de lo que nos estamos pensando mire antes de que el precio entre sé que casi está por entrar el tema de la liga de verano quiero preguntarle porque siempre se le llama eternos rivales licei escogidos sin embargo quienes están llevando gente mucha gente al estadio del Cibao y al de aquí son las águiles elicei que tanto afecta eso al escogido mira yo creo que cuando nosotros estábamos ganando cuatro campeonatos se quedó en el papel yo creo que no yo creo que cuando tú cuando estábamos nosotros nosotros venimos de tres o cuatro años que realmente han sido de resultados muy pobres entonces si hay algo que tiene la juventud digamos es que la juventud no le gusta ir a perder o sea en ese sentido quizá uno ya más viejo uno tiene esa pasión y la mantiene los jóvenes si ven que uno está perdiendo se van por ahí yo creo que este año se va a implementar el tema del reloj y eso en grandes porque eso es lo otro es lo mismo ir a un estadio a ver un juego de cuatro horas y media para tú después salir de ahí a las doce de la noche para tu casa eso verdaderamente y a veces perdido y entonces perdido entonces y con gente dando te cuela todo el tiempo entonces eso verdaderamente yo creo que afecta ahora no falta en el estadio diseñar los estadios un poco que ir al play pasarme cuatro horas no solo ver la pelota que uno salga medio borracho de ahí para que sea atractivo estar ahí es decir que aquello sea más un espectáculo y honestamente cuando son juegos importantes y cuando son juegos buenos y el play está lleno lo es el tema es que son en una temporada un equipo que llega hasta la final y gana pueden ser casi 70 juegos o sea si tú sumas las horas y vuelvo al tema del reloj el reloj en grandes ligas dinamizó las grandes ligas o sea las grandes ligas estaban no muriendo pero estaban iban para abajo el vaquebol estaba sobrepasando por mucho y el fútbol siempre incluso la misma pandemia trajo alguna regla de emergencia que se han quedado pero los juegos de 3 horas y pico que eran en grandes ligas bajaron a 2 horas y media a 2 horas 40 los juegos aquí el promedio de juego aquí es más de 3 horas y media si nosotros no logramos bajar eso a un poquito menos de 3 horas la experiencia es otra un juego que empieza a las 7 y 15 y cuando hay un acto de inauguración hablan 8 gente que recoge lo bate mire José Miguel sabemos la situación difícil que está pasando el pelotero de Tampa Bay y este muchacho ahora se me fue Wander Wander Franco el escogido se ha acercado a él es cierto que hay posibilidades que él ve acción con el conjunto en esta temporada fíjate ese es un tema complicado por todo lo que abarca eso entonces es real y efectivamente la posición nuestra es que nosotros vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve la investigación que le están haciendo en Grandes Ligas y la investigación que le están haciendo aquí por su lado una vez eso tenga un final sabremos qué paso qué paso hacer entonces esos son temas que son complicados entonces yo prefiero emitir poco juicio más allá de que ojalá que las cosas que supuestamente dicen pues realmente no sé escuchándolo expresar esa posición puedo concluir que usted es partidario o el escogido es partidario de que un pelotero sancionado por alguna inconducta en Mayo League no debe jugar en la Liga Nacional sí particularmente por ejemplo que consume sustancias prohibidas violencia de género o sea Major League Béisbol es nuestro mayor aliado y la realidad es que ellos a veces tenemos una relación de voy a decir amor y odio no es tanto odio pero de de inconformidad cuando nos paran peloteros cuando nos dan pero los valores que lo definen a ellos son los mismos valores que nos definen a nosotros entonces en ese sentido el tema de cualquier suspensión de cualquier acto que ellos entiendan yo creo que sí compartimos valores y como tal yo no puedo querer usar los recursos de ellos y nutrirme de la experiencia de ellos pero entonces cuando me convenga hace otra cosa entonces en ese sentido a diferencia de eso hoy en día los muchachos que lo suspenden por por uso de sustancia prohibida pueden jugar aquí entonces en esos casos dependiendo de la persona si es una persona nada en esos casos si le damos oportunidades pero le damos oportunidades con la anuencia de Major League no es que si un muchacho está sorprendido y dice ah yo tengo que jugar ya fenómeno pero nosotros hablamos y eso la primera vez que eso ocurrió ocurrió con con Timo Pérez y con me acuerdo del otro pero no lo voy a decir pero no lo puedo decir porque nunca jugó para nosotros y eso fue un tema porque ellos estaban suspendidos y no lo querían dejar aquí y eso fue un tema que llegó hasta tribunales y la verdad es que ahora si se puede pero de alguna forma o la otra uno busca el consentimiento del equipo al que pertenezca esa persona que ha sido y tenemos una relación que nos entendemos y es una relación ya de muchos años mire como está estructurado el partido León del Escogido para este torneo la característica de ese equipo que saldrá del terreno de juego para buscar la corona este año bueno nosotros estamos muy bien este año la verdad es que obviamente hay que salir a jugar y hay que ganar pero una de las cosas que nosotros atacamos desde diciembre del año pasado cuando nos eliminaron es que nosotros teníamos que rehacer totalmente lo que era nuestra reserva nativa y eso se logró con la agencia libre eso se logró con cambio y eso se logró con el draft de novato y nosotros tenemos un equipo que lo presentamos anoche casualmente y que lo vamos a ver esta noche jugando o ya cuando quizás salga el aire ya lo habrán visto jugando si estamos si no hemos ganado un juego van a decir ahí está esto de baboso pero no nosotros vamos a estar muy bien esta conversación la estamos teniendo justo el día que se abre la temporada pero el equipo de nosotros está muy fortalecido profundo y ya nosotros no estamos esperando que fulano entre para que el equipo ya algunos de los dirigentes que hemos conversado sobre la temporada han admitido que a pesar de que la agencia libre se inicia este año en esta temporada de la República Dominicana tal vez no se va a sentir tanto porque todos los equipos parece que aprovecharon y violentaron lo que serían las reglas básicas para el inicio no sé si si es como aprendizaje o porque la cultura nuestra se ha impuesto al final yo creo que no fue que se violentaron yo creo que primero a mí de las cosas que más me sorprendió de la agencia libre es que la mayoría de los jugadores decidieron quedarse con su equipo con sus equipos con su propio equipo o sea si habían qué sé yo 15 o 20 que verdaderamente eran agentes yo te diría que 10 o 12 dijeron no, no quedamos en nuestro equipo porque lo tienen en la sangre porque lo tienen los otros fueron cuestiones por cambio de escenario por oportunidad de juego hay que decir que tal vez para los equipos dominicanos la modalidad es nueva para la mayoría de los jugadores que están en Major League es una cultura reconocida pero eso de que lo violaron o no yo creo que cuando hicimos reglamentos se dejó un trecho de que desde que terminaba la temporada hasta marzo que tú no podías hablar con nadie que tú sabías que era gente libre señores nosotros vivimos en una isla o sea entonces la realidad es yo personalmente no hablé con nadie pero yo no así como te puedo decir yo no meto mi mano en fuego de que nadie mío habló con nadie porque vivimos en una isla a veces son vecinos a veces tú empiezas a averiguar te conocen que si que se yo que entonces yo creo que el error fue que se dejó y eso se va a modificar para este año este año el periodo de negociación creo que va a ser desde el momento que acaba la temporada pero cuando uno cuando uno sabe que va a la agencia libre es solo el equipo que habla con uno o uno tiene la iniciativa de hacer contacto con uno de los equipos porque el pelotero puede hacer contacto con uno de los equipos claro que sí yo estoy disponible estaría dispuesto a irme con ustedes y el primero fue el primer año entonces sí es verdad hubo gente que dice que eso ocurrió pero yo creo que lo más importante de eso fue que verdaderamente sobrepasamos el proceso hubieron peloteros que sí cambiaron de equipo por todos los lados creo que da una oportunidad y como usted dijo sí sube el costo del equipo pero al final eso tú lo compensas por otro lado tú lo compensas o quizás sacando gente que tenías o lo compensas como ha sido en el caso nuestro con el entusiasmo o sea la venta de publicidad y de boletería de nosotros para arrancar la temporada están por encima de los últimos tres o cuatro años porque hay un entusiasmo de que entraron peloteros nuevos de que el equipo está dinamizado entonces es un ejercicio de negocio posiblemente comercializar comercializar los estadios juntos y rediseñar los estadios para que incluso la publicidad sea mucho más elegante mucho más mejor expuesta puede también hacer generar nuevos ingresos a los equipos 100% ahora antes de que yo entre para cerrar este temita usted dice estamos bien equipado para esta temporada ¿cuáles son los factores que toma en cuenta un equipo para hacer esa afirmación que usted ha dicho? Bueno hay varias cosas yo creo que uno obviamente el talento del pelotero es evidente pero segundo también nosotros lo que buscamos en un pelotero es el tema de disciplina de entrega hasta de su propia personalidad no quiero usar la palabra valores como tal pero gente de carácter pero cuando cuando pienso en esto pienso por ejemplo bueno en el área de picha es decir se necesita un tipo que la tire para allá que sea difícil batearle tengo un repertorio y velocidad ¿verdad? Sí pero el tipo no debe ser de alto mantenimiento de que si un día no piche se ofenda tiene que ser un tipo que sea guapo porque verdaderamente pichar aquí en esta liga no es fácil que no le corra al pelotero al bateador que no le corra hay factores que uno busca y verdaderamente hay de todo pero uno tiene que buscar gente que llene un cierto criterio de lo que tú entiendes el pelotero porque fíjese así como digo una cosa digo la otra jugar en un play lleno no es lo mismo que jugar en un play donde todo el mundo chiquito es de tu equipo no es lo mismo o sea yo que me siento siempre ahí al lado del dogado o sea yo oigo lo que le bocean yo oigo lo que le bocean a los ampayers y yo jamás por un ampayers nada más por lo que le bocean yo le he visto a usted con su gorra y su jack ahí sentado yo llegara a mi casa si yo fuera ampayers yo llegara deprimido con la cosa que me imagino que los ampayers deben tener una orientación psicológica hasta en el tenis que es una cosa que hay que hacer silencio absoluto y que además el jugador tiene la facultad de parar el partido si hay alguien de pie incluso ahí en un estadio lleno de tensión más en el caso de la pelota yo verdaderamente a los ampayers le tengo muchísimos a veces le tengo su mala vaina reforzando o abonando la pregunta hay equipos que se especializan por ejemplo en velocidad en poder el escogido que busca tenemos otro obviamente el que gana el que hace más carrera pero jugando en el estadio Quiqueya defensa y picheo son fundamentales muchos de los años que nosotros ganábamos y era incluso era la política de la cultura que tenía Moisés que él él no quería tipo que dieran Juan Ronaldo él quería muchachos que chocaran la bola y que jugaran defensa y después los pitchers tienen que ser pitchers que tiren el try que suena wow que tiren el try no importa que tú tires y tú te das cuenta con muchos pitchers como César Valdés Raúl Valdés no son familias pero tienen el mismo apellido ellos no tiran duro pero tiran el try entonces tú necesitas que haya gente que tire el try y tú necesitas gente que juegue defensa aquí y los años que nosotros ganábamos a nosotros no llegaban a decidir duro de matar y demás pero era porque todos los juegos que ganábamos y los ganábamos pero era un sufrimiento hasta el final porque nosotros no teníamos la capacidad de hacer siete ocho diez carreras eso conduce a decir que se necesita un equipo con disciplina porque por ejemplo a veces tú luego necesitas un toque un buen toque y no un cuadrangular disciplina y habilidad porque a veces la disciplina pero tú tienes que tener la habilidad del toque cuando se necesita pero nosotros no solo dar el toque cuando se necesita obedecer al toque porque también cuando tú tienes muchas figuras que son estrellas lo que están buscando es sacar la pelota bueno pero yo no necesito el cuadrangular necesito mover ese hombre de primera a segunda jugar con fundamentos y a veces te lo mandan a dar y no lo dan necesito que te sacrifique tíralas para atrás y no se puede tener mucho ego en ningún equipo que se gana tú puedes tener ego te trabaja en esa parte cuida en esa parte sí, sí, claro es difícil el que cree que la puede sacar pero que dijiste es el toque él tiene que salir el sacrificio del toque o sea Miguel le dimos seguimiento en un momento que la pregunta me va primero dale yo hay una pregunta que es caliente un tema que se mantuvo durante unos cuantos meses y semanas en el tapete Vladimir Guerrero Jr. era miembro del escogido y él dijo que el escogido le faltó el respeto ¿qué pasó entre la directiva manager no sé si un gerente con Vladimir Guerrero Jr. y por qué él dice que le faltaron el respeto le ofrecieron de menos algo él pidió de más no le concedieron uno que otros tal vez una bonificación o comodidades o caprichos y qué pasó y por qué lo cambiaron finalmente y por qué terminaron estoy pensando cualquier cosa que yo diga después se puede ir viral yo te puedo decir mira yo verdaderamente le tengo mucho respeto y cariño a Vladimir lo vi desde que lo drafteamos y he sido parte de eso yo creo que nosotros lo que ocurrió entre Vladimir y nosotros fue un tema yo te diría que inició como hasta un error de comunicación de ambas partes o de forma de comunicar o sea él nos comunicó que él quería entrar a jugar y nosotros estábamos en una situación muy precaria donde si perdíamos un juego más lo eliminaban entonces la realidad es que en ese momento teníamos que ganar el resto de los juegos y quedaban cuatro o cinco juegos en ese momento el entrar a Vladimir no era el momento entrar a Vladimir no iba a cambiar el destino que nosotros teníamos pero si le cambiaba el destino a él porque él inmediatamente que a nosotros no eliminamos si hubiera jugado un partido él iba a poder ser drafteado en ese momento se perfilaba que el que iba a tener el primer pick era el Lisey entonces cuando él lo pidió a mí se me consultó y yo dije que no que no entrar a jugar él eso sintió que fue una falta de respeto yo sentí que el jugar hubiera sido una falta de respeto a los fanáticos del escogido porque si usted quería jugar usted hubiera podido empezar a jugar dos semanas antes cuando nosotros teníamos el agua al cuello la soga al cuello como que se dice ambas cosas aprietas entonces realmente por eso te digo que como tú lo ves si el vaso está medio lleno medio vacío él lo ve que se le faltó el respeto porque no lo dejaron jugar yo lo veo como una falta de respeto de que si yo lo hubiera entrado los fanáticos me hubieran dicho pero vea tú lo dejaste tú lo dejaste entrar para que después se fuera para otro equipo entonces fue un problema de mala comunicación usted ha sido muy cuidadoso usando mucho la diplomacia para no tocar nada claro sin embargo pero para terminar la historia después de ahí ustedes los periodistas cada vez que lo ven le han enchinchado el tema entonces él ya al final se estaba expresando bien pero arrancó diciendo que no que nunca iba a jugar que sí que iba a jugar entonces real y efectivamente para no pasarnos la temporada que me estuvieran preguntando que si Vladimir venía que si Vladimir no venía y teniendo a una persona como José Ramírez que desde el año pasado de alguna forma o la otra nos hizo entender de que él por ser de Baní quisiera en vez de jugar en Romana quisiera jugar aquí porque ya él es un jugador establecido y él no quería adaptar a ese viaje cuando los toros que fueron ellos que nos llamaron nos ofrecieron a José Ramírez por Vladimir ahí no no hubo mucha decisión ahora yo prefiero que me pregunten que si José Ramírez va a jugar y te voy a responder que estoy arriba de él desde que arranquemos a jugar para ver cuándo él puede jugar y que lo que yo hablé con él en el día que se hizo el cambio porque esto no fue algo de que el gerente habló yo personalmente lo llamé de él estar sano de él estar haber descansado y de él estar ready para jugar él quiere jugar en la capital y quiere jugar para nosotros ¿y para qué fecha está programado que él entre si se cumplen esas condiciones que ustedes todavía no tenemos una fecha pero normalmente esos veteranos caballos así como lo dicen entran la primera semana de diciembre quería referir el impase si podemos llamarle de Vladimir con el escogido si su ego es muy alto porque también él ha tenido un bate bate con los yanquis si hombre pero Vladimir es buen muchacho incluso el papá tuvo que llamarle la atención le llamó a que jugar y que se olvidara de los yanquis ¿verdad? si pero yo no puedo hablar mal de Vladimir yo estaba cariño él es buen muchacho y verdaderamente no es no hablar pero yo le deseo suerte tiene mucho ego que pueda dificultar la comunicación desde ese punto de vista mira yo no creo que yo no creo que es un tema de ego yo creo que Vladimir es un caballo y él nada yo creo que particularmente yo no puedo hablar mal de él él es muy buen muchacho él se entregó con nosotros los dos años que tuvo incluso hubo un año que vino donde ya él estaba siendo exitoso entonces nada yo le deseo lo mejor ojalá y se ponga el uniforme a los toros vamos a ayudar para cerrar ahí el tema de Vladimir que no sea ego por la inexperiencia por la juventud puede ser y tú sabes lo que influye mucho y eso sí lo pueden poner una de las cosas que si yo y yo trato de aconsejar a los jugadores que yo realmente me involucro mucho en el lado personal de ellos pero tú tienes que saber con quién tú te reúnes yo no sé con quién se reúne Vladimir y no estoy hablando absolutamente nada que tenga que ver con la gente que se junta con Vladimir pero tú no te puedes tú no te puedes tú no puedes y no quiero que lo cojan como que de Vladimir pero muchos peloteros andan rodeados de lambones que para todo le dicen tú tienes razón papá tú tienes razón tú eres el monstruo lo guaremate lo guaremate lo guaremate entonces qué pasa tú no puedes tú eres un hombre de negocio tú eres un hombre que gana millones tú eres un hombre que dependes del fanático para que compre tu camiseta para que te aplauda para que te vive entonces tú tienes que verdaderamente pensar rodearte de gente que te aporte en valor que te aporte en valor entonces eso guaremate lo que como le quieran poner lo que quieren no mi hermano usted es un monstruo usted no necesita nada de esto tire para adelante le faltaron el respeto y se arma un chiquichón con eso que eso no tiene que ver y a veces esto es lo que necesita un amigo que ponga los pies que te diga viejo tranquilo exacto ya para cerrar ese capítulo entonces el escogido lo llamó le notificó se le hizo una llamada o una correspondencia recuerda que Luis es coche de los yanquis y ellos jugaban los yanquis Toronto jugaban mucho y como yo vuelvo y te digo la relación con él no es mala la relación realmente le intensifican cada vez que le preguntan a ellos le preguntaban al escogido él habló mucho con Luis él incluso le llegó a decir a Luis que no que ya que eso era como dicen los americanos agua debajo del puente que podíamos seguir para adelante pero yo preferí y por eso así como tomé la decisión de que él no jugara tomé la decisión de que de que el cambio se diera de que el cambio se diera era para que ya yo espero que esta sea la última vez que a mí me pregunten de eso y que me empiecen a preguntar de José Ramírez de que si va a jugar sí que si viene tirando trompada como tiró allá también eso fue lo que me convenció del cambio lo tan pega bien lo pega bien cuando yo vi ese hombre me pareció lo que yo quiero José Miguel el pegador eso se hizo viral ¿cuáles son las expectativas con Junior Caminero que lo escogieron de primero en el draft se ha dicho que va a jugar lo hemos visto integrarse a las prácticas del escogido tienen contemplado una cantidad de juego con él y ahí ya agregándole también las expectativas del equipo con Junior Lake recién llegado desde las estrellas los dos Junior mira Junior Caminero casualmente yo lo conocí hace como 10 días incluso cené con él una noche y demás y compartí con él él es un muchacho súper talentoso lo que ese muchacho hizo en en Liga Menor puso unos números espectaculares es la próxima gran super estrella de aquí a él le dieron 30 días y al final de esos 30 días quedamos en hablar de nuevo él va a estar jugando hoy él está en el en la Inoa Bridón y ese muchacho es un muchacho bueno humilde su papá casualmente que también lo conocí tenemos el vínculo de que él es transportista del aceite que nosotros traemos para Mercasí desde el muelle de Jaina a Mercasí y entonces realmente yo no no tenía la menor idea pero cuando lo conocí me lo dijo o sea que ese muchacho yo creo que le va a ir bien en esta liga y yo creo que le va a ir bien y es un muchacho humilde es un muchacho que quiere aprender y demás y en el caso de Junior yo creo que Junior de Lake de Lake sí verdad porque son dos Junior 1 y Junior 2 pero vamos entonces Junior Lake debe ser Junior 1 porque es más viejo Junior Lake yo creo que está muy bien realmente yo lo lo vi ahora en los entrenamientos y he conversado con él durante que él estaba en México ese Junior es el de Rosa es el Junior que era de las estrellas él yo creo que se va a beneficiar mucho del cambio de escenario yo creo que él es un muchacho con mucho talento bueno casualmente con Rosa estábamos discutiendo su edad y al final él todavía está que hay que decirle al público que Rosa no es su mujer ni su novia no 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 es una fanática de San Pedro de San Pedro que estaba cuestionando que por qué Junior y yo creo que él está muy entusiasmado el cambio de sitio normalmente ayuda a jugadores como él y yo creo que él le va a ir muy bien casualmente vi y es lo que yo hablo con el equipo siempre el primer día antes de don Vitelio logró un patrocinio de que el MVP de la liga se va a llevar un carro si él no lo ha anunciado de aquí a que lo pongan bueno pues entonces a mí no me sorprendería ver este año a Junior Lake montado en ese carro además del bate buscan reforzar el liderazgo ahí también también pero a eso lo estamos logrando con él lo estamos logrando el mismo Carlos Martínez por ejemplo que vino también en la agencia libre un veterano jugadores de nosotros que ya estaban ahí como el caso de Jimmy Paredes como Erick González son muchachos Ramil Reyes que lo hemos visto ahí son gente o sea lo que hemos hablado desde el primer día de entrenamiento es que este año vinimos a ganar este año no vinimos a a tarde que no que no que no y hay un ambiente de profesionalismo una cultura de entrega y los muchachos van a estar reclamándole uno al otro el cumplimiento el cumplimiento del objetivo hay dos temas que me gustaría conocer la posición de ustedes como equipo recogido el primero la liga de verano qué tan avanzado qué tan convencido están ustedes cuál es el esquema que ustedes entienden que debe iniciar y segundo la experiencia ahora con este partido entre Liceis y Águila en la ciudad de Nueva York que surge como una posibilidad de que en el futuro sea parte del calendario oficial de la pelota dominicana cómo ustedes ven esos dos temas lo de la liga de verano real y efectivamente algo que hemos hablado en el núcleo de la liga por muchos años incluso se avanzó mucho pero en eso vino el tema del COVID y cuando vino el tema del COVID como que todo se medio paró y yo sé que en este momento es de los puntos de la agenda de Don Vitellio más importante que hay nosotros estamos súper de acuerdo con la liga de verano la liga de verano tiene que ser concebida no como la liga de invierno sino una liga donde verdaderamente porque financieramente y comercialmente no va a ser lo mismo al principio puede llegar a crecer a ser hasta más pero eso hay que nosotros tenemos que aprender de lo mexicano donde los jugadores ya son propios de ellos que es lo que hace el fútbol de que si tú un jugador lo desarrolla en tu liga de verano y lo quiere firmar otro equipo para otra gente a ti te tienen que comprar los derechos de eso eso nutre muchísimo eso no lo podemos hacer en la liga de invierno porque como dije ya nosotros tenemos acuerdos con MLB y demás pero esa es una oportunidad importantísima entonces sí estamos muy muy en línea con eso había un debate que si los equipos se iban a llamar igual que si no se iban a llamar igual yo creo que eso se está y digo eso como un tema porque el tema del juego que se va a jugar en Nueva York yo creo que incluso no es la primera vez que hacemos juegos fuera del país una vez se hizo en Puerto Rico creo que también se hizo en Venezuela que durante la temporada íbamos a viajar a eso yo creo que eventualmente con esa liga de verano o con los mismos equipos de aquí en algún momento nosotros deberíamos jugar en todas las partes nosotros deberíamos de hacer juegos de exhibiciones a través de todo Centroamérica en Nicaragua en estadio en Panamá en estadio en Colombia en estadio nosotros como lo hacen los equipos de fútbol el Barcelona y el Real Madrid en la temporada muerta de ellos se la pasan haciendo juegos haciendo juegos y en esos juegos no siempre iba Messi o no siempre iba Ronaldo van pero está la camiseta de por medio está el nombre de por medio en la NBA y en grandes ligas también juegan algunos juegos de exhibición también juegan yo creo que eso este es el primer paso en Nueva York llevamos muchos años tratando de que se dé este juego y yo estoy personalmente muy contento de que se esté dando irrelevantemente a los equipos que vayan yo creo que como dije ahorita nosotros tenemos que empujar por el desarrollo de la liga y el desarrollo de la liga llevamos muchos años lidiando esto y Major League no había dado el permiso por el tema del frío porque en noviembre hace mucho frío entonces ahí corría riesgo quizás que un muchacho se jale y lo demás eso se logró y se logró pero una vez cumplamos ahí recuérdense que la serie del Caribe este año en Miami entonces eso también va a ser otro fórum donde nosotros vamos a poder brillar como liga entonces esas cosas yo creo que a mí mucha gente me pregunta ¿cómo tú te sientes de que no fue el recogido? mira yo me siento como miembro de la liga yo me siento feliz de que vayamos y desarrollemos eso y que si el año que viene vamos con el que gane entonces le ganamos entonces ahí ya se crea la polémica de wow mira y yo creo que eso favorece el deporte y si eventualmente tenemos una liga de verano esa misma liga de verano también puede darse su viajecito no obviamente Estados Unidos porque va a estar jugando pero a México a a Centroamérica a Sudamérica o hasta para soñar un poco hasta Japón donde ahí también se ven cosas Miguel siete años que no han ganado o sea siete años que el escogido no gana es el periodo más largo desde que ustedes asumieron el equipo ¿qué se siente? no en honor a la verdad yo estoy muy motivado y lo dije ayer que nosotros yo desde cuando nosotros nos eliminaron en la temporada pasada yo realmente dije esto no me vuelve a pasar a nivel personal yo lo vi como un fracaso mío porque como yo lidereo esa parte una cosa que te elimina en un año y te dices wow me pasó por esto por esto una cosa que te elimina en dos años y te digas wow me pasó pero ya son tres y habíamos hecho un cambio habíamos hecho un cambio de gerencia habíamos hecho un cambio de todo entonces yo a nivel yo lo cogí muy personal de como un fracaso mío y y por eso empecé a trabajar desde el último nosotros jugando el último juego ya nosotros estábamos trabajando en lo que era el armado del equipo o sea que realmente se siente la frustración no ganar si es que o sea la realidad se sufre que uno es un ser humano y uno es apasionado y uno está metido en esta vaina porque también le gusta el deporte y levanta el mente a todos entonces y obviamente yo sé que hay años que no todos los años se gana pero todos los años tú tienes que poder salir sabiendo que tú dejaste todo lo que tú podías hacer y que tu equipo entregó y que tú te sientas orgulloso de tu equipo gane o pierda yo tengo tres años que no me siento orgulloso del producto que nosotros hemos puesto ahí y eso en parte es culpa ya no es culpa de un gerente no es culpa de algo es culpa mía donde debí de haber lideriado al equipo de operaciones y haberle demandado más y eso se lo hice desde diciembre creo que fue como 15 o 16 del año pasado donde los invité a comer y le dije usted de ninguno va a tener paz y tranquilidad hasta que nosotros arranquemos sobre la expansión de la liga siempre yo me ocuparé de que esa paz no llegue y mira me ocupé tú no te imaginas lo que yo y ahí mismo a nivel de la familia que se dicen quien lleva la voz cantante esta temporada quien es que hace el alboroto no hombre tú sabes que en mi familia en eso mi hermana y mi papá y todo lo demás cuando le he cogido ganas siempre me dicen bien 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 desde que le he cogido está perdiendo como que se siente como un silencio se paran de la mesa de la comida que da como pena no le digas nada muchachos délo quieto délo quieto entonces y la esperanza del escogido también es que si analizamos la ronda ganadora de cada uno de los equipos inició con ustedes en el 16 o sea ahora le tocaría a ustedes otra vez porque ya todos los equipos han ganado bueno pero el plan de nosotros es ganar más de uno es ganar y restablecer eso y romper ese ciclo por lo menos varios años establecer una racha ganadora la expansión de la liga siempre se ha hablado de nuevos equipos que ingresen a Lidon usted favorece o no si yo lo favorezco pero lo favorezco lo condiciona a un costo que no lo hemos definido como liga como un costo bueno porque es que la liga la malinterpretación que hay que la gente cree que la liga es un activo público y no lo es la liga es una combinación de seis empresas que son los seis equipos que se unifican digamos esa es la asamblea de la liga de estas seis empresas exacto entonces bueno cinco empresas y un club pero son seis empresas entonces donde viene el tema de que verdaderamente la gente dice ay guau yo quiero poner un equipo un equipo en tal sitio bueno pero que te voy a dar un papelito mira ya tú tienes cuando a mí me costó si yo abro un equipo en Puerto Plata complico el presupuesto de cada uno de los equipos claro y hay un costo de entrar lo mismo pasa en cualquier liga tú quieres un equipo nuevo fenómeno eso tiene un costo yo no sé cuál es el costo en mi mente yo puedo tener un costo pero ese en mi mente ese costo tenemos que haber un consenso con los seis equipos decir esto es lo que cuesta la expansión ahora mirándolo desde ese punto de vista no sería más razonable que esas seis empresas y Lidon rediseñen digamos reinventen lo que es la liga desde el punto de vista de su mercadeo de su boletería como para pensar en agregar otros elementos nuevos a la liga independientemente de que uno esté de acuerdo o no es decir cuál es el momento en que debe entrar esa ampliación porque tú dices bueno si no resolvemos cosas tan básicas como decir las condiciones de los estadios la boletería la cosa qué sentido tiene que hagamos más complejas yo estoy de acuerdo con usted y por eso creo que tiene que ser tiene que haber como un master plan de los próximos diez años ahora diciéndole eso y usted tiene toda la razón antes de meterme equipo debemos de arreglar los problemas que tenemos no obstante yo creo que Puerto Plata tiene un mercado para eso yo creo que lo que es el área de Higüey Punta Cana hay un mercado importante para ahí y ya transportarse a esos sitios no es la complejidad que era hace tantos años para atrás el nosotros llegar a la Romana o llegar a Higüey es meterle 45 nosotros de aquí a San Francisco es más lejos que de aquí a Romana pero vamos a mirarlo así decimos Higüey pero tenemos equipo en la Romana y si generamos una buena dinámica en el vehículo mucha de la gente de Higüey puede venir a Romana a ver los partidos en principio tenemos equipo en San Pedro con un mercado pequeño pero la gente de Atomayor está ahí en la proximidad es decir que si generamos un ambiente atractivo mucha gente ¿cuántos minutos hay de Atomayor a media hora? eso es una cosa la otra cosa que el de Puerto Plata quiere su equipo está bien pero independientemente de que toda provincia quiera un equipo pero tú tienes que crear condiciones para que un equipo exista con posibilidades de sostenibilidad y ahí tenemos también que ver los tiempos si yo vivo en Higüey yo no voy a ir a San Pedro o a Romana vi un juego y salí de ahí a las 12 de la noche para coger la carretera para atrás ahí hay que trabajar pero yo estoy de acuerdo pero yo lo que sí creo y me encanta y se lo le diré a Don Vitellio que sostuve esta conversación con usted porque creo que debemos motivarnos a preparar un plan a 10 años de la liga y ya así cuando cada vez que nos pregunten a cualquiera de nosotros nosotros digan espérate mira el plan de 10 años porque no lo tenemos y yo creo que amerita tener y lo primero es tú fortalecer lo que existe es decir que tengo vamos a fortalecerlo y vamos a abrir espacio para que el que venga nuevo decirle mira como tú puedes hacer rentable tu equipo eso es la base de estas condiciones mire finalmente por mi parte yo no sé si usted deba o pueda hacerlo pero aquí creo que el presidente del ICEI lo dijo por donde anda la inversión del escogido por torneo por temporada yo esa parte la maneja más que nada Fernando Almentero que es el contable del financiero no contable del equipo mira otro señor no pasa por usted lo ponen ahí ayúdenme yo estaba tratando por otro camino no pero fíjate no pero interesante porque fíjate todos los que han venido han establecido un monto dice que un equipo invierte entre 150 a 200 millones de pesos y le digo algo todos los equipos invertimos lo mismo exacto pero incluyendo los pequeños o sea ese tema de que los grandes invierten más que los chiquitos eso no ocurre porque fíjate una cosa aquí y tal vez mis equipos dicen bueno yo no quiero decir que invierto se invierte mucho pero se gasta mucho dinero en la pelota entonces es un tema de transparentar la dinámica económica ojalá que se pueda producir en vez de 200 400 millones en torno a la pelota porque tú vas a generar un mercado mucho más grande de inversión de empleo de actividades colaterales un estadio que tenga las condiciones adecuadas para yo ir al play con la familia y decir bueno yo en vez de sentarme allá me voy a sentar en esta mesa y aquí vamos a tomar nuestro trago vamos a cenar vamos a hacer y vamos a ver nuestro equipo pero yo estoy dejando una inversión a ese negocio que opera en función de la pelota yo creo que es ahí que hay que mirarlo y yo lo digo el año pasado yo fui a un podcast y me dijeron explíquenos cómo funciona el negocio pero un podcast de negocio no era de pelota y yo expliqué y se hizo viral algo que yo dije que fue tomado fuera de contexto pero siguiendo lo que usted dice más se pierde dinero perdiendo juego exacto porque uno pierde los fanáticos uno pierde el interés uno pierde la credibilidad ante los anunciantes y demás entonces yo creo que nosotros el reto financiero que tienen todos los equipos que como le dije todos y todas estamos igual incluso cuando Don Vitelio ha presentado las estadísticas sorprendentemente los equipos pequeños gastan a veces hasta más que los grandes por un tema de que el costo de ellos de hospedaje de transportación de demás es más del mío aquí y que no tienen esa gran publicidad y que no tienen esa gran publicidad no porque es más o menos costo lo que estábamos viendo nunca nos hemos metido a ver rentabilidad pero si yo sé el costo más o menos pero verdaderamente más se pierde perdiendo exacto y ese es un buen punto para buscar esa sostenibilidad y yo creo que hay un millón de oportunidades donde nosotros como liga podemos seguir creciendo y vuelvo y digo la pena fue la pandemia la pandemia nos echó para atrás quizás uno o dos años pero también hay que decir que la pandemia fue un aprendizaje intenso en muchos aspectos en la mayoría yo creo que hemos tenido una buena conversación yo lo que me imagino que cuando usted cuando usted recibió nuestra invitación seguro que comenzó a darle vuelta sobre cosas que nosotros le íbamos a preguntar y usted qué iba a decir qué cosas no le hemos preguntado de toda esa de toda esa vuelta que usted le dio a la cabeza realmente no no sabes que a mí este tema y como lo dije a mí a mí este tema del béisbol y demás o sea fuera de que nosotros tenemos la inversión aquí pero yo personalmente me involucro porque a mí me gusta y a mí me gusta ganar a mí no me gusta perder cuando yo pierdo y mi mujer un día puede traer un día gana un podcast con la esposa con la esposa para que ella le pueda hacer todas las las historias de que cuando yo pierdo yo soy una persona y cuando yo gano soy otra usted es cabaloso si con los años me he puesto con los años me he puesto que si con estos tenis no ganamos que cosas así con los antes no y al final yo sé que eso no tiene nada que ver pero con los años por si acaso hay detallitos que por ejemplo ayer mismo estaba yo hablando con mi hija que le dije tengo que ver que tenis me voy a poner para el juego mañana porque ese tenis que yo me pongo si ganamos tengo que durar hasta que hasta que ¿Usted no le habla a los gerentes de los otros equipos cuando están en el play si se ve claro que si yo hablo con ellos me siento con ellos y me siento también con o sea que todos los equipos tienen fanáticos como folclóricos y yo soy amigo de todo ello o sea real y efectivamente yo me siento todo eso es parte de la identidad de lo que nosotros somos como liga yo no veo a nadie como un enemigo de nosotros esto es agridulce pero yo le deseo suerte y yo no tengo nada incluso mi hija está saliendo con un sobrino de chilote de chilote lleno y la verdad es que ella no me lo dijo cuando me lo presentó fue como a la semana dos que me dice miren mi tío lo quiere mucho y yo debí de haber visto por llenas debí de haber clickeado pero no clickeé y me dice oh chilote y digo yo tú eres si mi papá y chilote son hermanos y digo yo no que problema pero que va yo a chilote le tengo muchísimo cariño lo considero un mentor mío en este tema de béisbol y le tengo muchísimo cariño pero mi hija no me dijo que era era sobrino de chilote hasta como dos semanas después parece que ella parece que ella es más cabalosa gracias gracias a ustedes gracias a ustedes Rafael bien señores gracias por estar ahí también con nosotros recuerden compartir la transmisión activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestras próximas transmisiones nos vemos en una próxima cuídense mucho